Hoy estamos presentando la primera tira de historietas de este proyecto que lo llamamos Descubriendo a Mafalda. El año pasado a fin de año pudimos presentar los personajes para que todas las personas no videntes que todavía no habían tenido posibilidad de conocer a estos personajes tengan acceso y ahí descubran lo maravilloso que es la literatura de Quino que es un gran aporte a nuestra literatura argentina y sobre todo nos parece importante hacerlo desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia porque Mafalda enseña sobre los derechos del niño enseña lo importante que es la relación entre los niños y sobre todo a que los escuchemos y respetemos su opinión. A mí este proyecto me ha entusiasmado muchísimo porque me parece que una cantidad de gente, digamos nueva pueda acceder a... porque esto de que no haya en el cómics nada en el sistema braille, ahora que llegó esta ocasión así digo pero como a nadie se le ocurrió antes explotar esto y entender que podía ser un regalo para mucha cantidad de gente. Me pone muy contento, es como abrir una puerta a un nuevo mundo. Qué loco que Mafalda, que una historieta en sí no sea accesible, cómo podemos hacer y bueno, lo estuvimos pensando y hasta que se nos ocurrió la idea de contar lo que se ve en las imágenes. Fue una idea en sí de los dos. ¡Gracias por ver el video!